La Palabra del Señor Vamos a dar la Palabra del Señor que es tan hermosa y que dice Colosenses capítulo 3, el versículo 1 al 4. Se va calmando los nervios, pero bueno, no es, yo digo así, pero es una intranquilidad, es algo, no sé si a usted alguna vez le pasa, es algo que es de parte del Señor, ¿no es cierto? Y lo disfrutamos muchísimo. Dice, si pues, sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, acá hay que respetar las comas porque si no se manda un lío tremendo, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Creo que vamos a tratar de ver algo en nuestra vida que ya todos lo sabemos, que es una de las cosas que estamos nosotros posicionados en Cristo Jesús. Y eso no tiene que ver con una posición geográfica, física, sino es una posición espiritual. Dice que estamos sentados... Ah, también vino allá la doctora. No te había conocido, ahora que te veo. Pía, sos vos, ¿no? Estás recamuflada ahí. Ahí está, claro. Entonces, yo creo que es importante que nosotros podamos entender eso en nuestra vida, que tenemos una posición en Cristo Jesús. Y es importante porque de esa manera es como nosotros podemos ver y es la perspectiva que tenemos como casa, como iglesia, como hijos, como cuerpo de Cristo que es la iglesia, de cómo nosotros nos posicionamos frente a la vida, ¿no? Y creo que yo para mí verla hoy a Beba y a todas estas hermanas que nombré, para mí realmente es fuerte de que realmente están aquí y no es solamente vienen a disfrutar el estar congregados en un edificio, sino ver que están congregados en Cristo, que es más allá, que esta vida trasciende más allá de lo físico, sino que es algo espiritual que permanece y que está en nosotros. Entonces, lo que primero tenemos que ver en estos versículos es que nosotros tenemos que tener una claridad de que hemos resucitado en Cristo Jesús. Y estamos, esto es re fácil, pero lo quiero decir porque es una posición de que hemos resucitado en Cristo Jesús. Y esto nos habla de una posición que cambia la perspectiva de toda nuestra vida. Eso nos da realmente la verdadera perspectiva de nuestra vida. Si usted tuviera que hablar de sus miserias, de sus problemas, y hablaría desde la perspectiva humana, y cada uno de nosotros tenemos algo para decir, ¿sí o no? Y bueno, por eso hay un programa que se llama Podemos Hablar y puede escuchar un montón de cosas. Pero nosotros, la verdad, que estamos aprendiendo por medio del Espíritu a despojarnos de esa perspectiva humana, de esa perspectiva terrenal, y empezar a vivir desde esa posición que tenemos hoy en Cristo Jesús. ¿Sí o no? Bueno, entonces, o sea que ahora no miramos desde nosotros mismos, sino que nosotros miramos desde esa posición que tenemos de resurrección, porque por medio de la cruz, cada uno de nosotros hemos sido añadidos, y hoy somos el cuerpo de Cristo. Nosotros hemos resucitado para poder ser la expresión y ser la manifestación de este Cristo en la tierra. Esto lo digo a modo de introducción, ya voy a empezar a predicar. Por eso, lo que es determinante para nosotros son las cosas en las cuales nosotros, en este tiempo, nos concentramos, en las cuales vivimos, en las cuales decidimos, en las cuales hacemos, etcétera, etcétera. Y eso determina muchas veces en nosotros. Yo no puedo saber si usted hoy está mirando desde la perspectiva de Dios, pero muchas veces en la forma de proceder, en la forma de actuar, en la forma que tomamos las decisiones, en las formas que reaccionamos, nos damos cuenta que a lo mejor podemos decir que tenemos a Cristo, que estamos en Cristo, pero todavía seguimos actuando y mirando las cosas desde nuestra perspectiva terrenal, humana, natural. Y evaluamos, decidimos, todas esas cosas. Por eso nosotros tenemos que saber que tenemos una posición que cambia la visión de las circunstancias. Diga, una posición que cambia la visión de las circunstancias. Por eso me conmuevo y estoy así, de que al tener esta visión, cambia, no está nuestra hermana acá en un lloro y lamento de pedido de oración, sino que estamos disfrutando como cuerpo, aunque mañana alguna de ellas tendrá que hacer una quimio o tiene que enfrentar diagnósticos. Entonces, cambia la perspectiva de nuestra visión y de nuestra circunstancia. ¿No es cierto? Y es importante que eso vaya creciendo en cada una de nuestras vidas. ¿No? Yo le decía ayer a Adela, escuchaba el otro día un reportaje que estaban hablando en un programa, que quizás usted lo vio, que estaba el cantante de La Mancha de Rolando, algo así, ¿no? Y él decía y le dice el otro, ¿y vos cómo hacés las canciones? Y yo entro a una pieza, a mi cuarto, y bueno, me pongo con la guitarra y lo que me viene, la inspiración, empiezo a escribir y dice eso es mágico. Y le digo a Adela, ¿viste? Es parecido a nosotros. Nosotros nos encerramos en una pieza, oramos y le pedimos a Dios que nos hable. Y eso tiene, es mágico, es algo mágico. Y todos los días hacen canciones y se llenan de guita. Y nosotros que tenemos la vida del Señor, estamos mirando la miseria, el hermano que no me saluda, el otro que no me miró, y hacer una canción que nos dé el Señor, bueno, tiene que pasar por el filtro, del filtro, del filtro, del filtro, del otro filtro, y al final, naranja y pomeloneus. Los que son viejos saben lo que es pomeloneus. Entonces, vos sé qué perspectiva, qué visión está teniendo en estos días. Entonces, qué bueno es que podemos realmente mirar, dice Pablo, y yo le recomiendo que lea la carta a los colosenses, sobre todo el capítulo 2, para entender el 3, porque es una carta, hay que leerla toda para entenderla. No tenemos el tiempo, y más si agarro yo, va hasta las 5 de la tarde. Pero lo importante es que podamos, sí, pues, me encantan las comas acá, porque si usted lo lee, sí, coma, pues. Y eso tiene que ver, que está de acuerdo a lo que viene Pablo hablando y comentando. Pablo no sabía que esta carta a nosotros, el hombre le iba a poner capítulos, versículos, y lo más terrible, y los títulos que se le ponen arriba. Por eso usted cómprese siempre una Biblia que no tenga títulos, que sea todo así de recorrido, porque esos títulos ya determinan usted lo que va a leer y cómo lo va a interpretar. Entonces, qué bueno es que nosotros podemos mirar que esa visión cambia las circunstancias, que no es mágico, a eso quería decir, que no es algo mágico, sino es algo que realmente nosotros estamos. Es una realidad en la cual nosotros hoy estamos. ¿Cuántos creen eso? Es una realidad en la cual nosotros operamos. Es una posición que también cambia la visión que tenemos de uno mismo, de nosotros mismos. Y acá se nos va a estar un poquito algunos problemitos. Por eso, y hay alguien que, Immanuel Kant, un alemán filósofo, en un tiempo habló acerca de una palabra que es cosmovisión. La palabra cosmovisión está determinada cómo vivimos. La palabra cosmos es mundo y visión significa ver. Y él dijo que es la manera que vemos al mundo, pero no solamente al mundo, sino también la vida. La palabra cosmovisión viene de una palabra que es alemana, yo no la voy a nombrar porque es muy complicada, pero implica una visión del mundo y de la vida. Por eso, la cosmovisión de una persona es clave, cómo determinará, cómo piensa, qué desea, cómo decide, o incluso cómo determinará las metas que persigue, los propósitos de su vida. Por eso, y al final de todas estas cosas, nos daremos cuenta para cómo resolvemos los conflictos, cómo usamos el tiempo, cómo tomamos las decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso yo le decía, yo puedo decir que tengo una perspectiva bíblica, una perspectiva desde el resucitado, pero muchas veces mi comportamiento, mis decisiones, el tiempo, cómo aprovecho el tiempo, que no tengo el tiempo para contarles todo, eso está marcando en mí que ahí está diciendo cómo yo decido las cosas, cómo yo tomo decisiones, cómo vivo, cuál es la cosmovisión. Por eso hoy usted capaz que tenga una cosmovisión bíblica porque está acá, pero cuando usted llega a tierra, el libro, y el lunes, la cosmovisión del lunes, de la semana, y empezamos, y bueno, pero hay que, no, 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 eso cuando dice, sí, pues, habéis resucitado, quiere decir que ya estás en otra posición, ya realmente tienes otra perspectiva, tenemos otra visión totalmente del mundo, tenemos otra visión, miramos desde otro plano, estamos viendo desde otro lugar, que usted lo haga o no lo haga, eso no es mi problema, sino es lo que la palabra de Dios nos dice, y es lo que Pablo le está hablando a los hermanos de Colosa, porque si usted lee el capítulo anterior y le da la correlatividad que tiene, se va a dar cuenta lo que Pablo está diciendo ahí, ¿por qué lo dice? Y encontré un ejemplo, por ejemplo, para decirles, en el libro de Génesis, capítulo 13, el versículo 10, dice, el 13 del 10 al 12 y 13, sobre todo voy a leer el 12 y el 13, el 10 y el 12 y el 13, y al solo sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Soar, antes que destruyese Jehová, Sodoma y Agomorra. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que lo habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores, contra Jehová en gran manera. Gladys, yo te mandé ahí, tenés en tu teléfono, así no tenés que escribir, yo te mandé todo. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver, primero, nosotros tenemos que ver que aquí la palabra nos está dando como una, no una orden, pero sí nos está dando una dirección, busquen las cosas de arriba, ¿sí o no? Entonces, ya voy a decirles sobre Lot. Ahora, es interesante ver, porque hoy en día nosotros tenemos un sistema de búsqueda que todos lo tenemos que se llama San Google. Es más, hay una discusión y por ahí, nunca le pasó a usted, yo estos días estaba buscando, bueno, me regalaron un taladro eléctrico, pero cuando empecé, mi hija, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a buscar taladros, nunca, a veces vos dijiste, estoy hablando de taladros y te empiezan a aparecer en el Instagram. Sí, 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 ¿qué es? Esto es mágico, la verdad, ¿qué está pasando acá? Nunca dijiste, estaba buscando, o estaba buscando una zapatilla, o estaba buscando, qué sé yo, un estornillador, o estos días cuando estábamos buscando una sombrilla, y de pronto dijimos sombrilla, yo no lo busqué, pero me empiezan a aparecer cosas. Es raro todo lo que está pasando ahora. Alguien escribió un libro que dice que nos están espiando continuamente, ¿no? El otro día un hermano me escribió, si recibí un mensaje mío, no lo conteste porque me hackearon la cuenta de Facebook, me entraron a la cuenta bancaria, me sacaron todo, bueno, si entran la mía va a sacar poco, pero bueno, hoy son días realmente, y el tema de búsqueda, y me quedé pensando en esta palabra, buscar, busquen las cosas de arriba. Entonces, entender que cuando Lot tuvo que, mire, Lot, más allá de lo que sea, Lot era un hombre que se había criado, era el sobrino de quién? De Abraham. ¿Y Abraham cómo se lo llamaba? ¿El qué? El padre. Pero también cómo se lo llamó en tiempo? ¿Amigo de quién? De Dios. Quiere decir que Abraham tenía una relación más. Abraham tenía, por, vamos a decir, en versión, lo vamos a decir, costumbre levantar altares, y cada altar en la vida de Abraham tenía un significado. Diferentes altares, usted lea la vida de Abraham, y va a encontrar que había, o sea, no era un tipo que se había creado todo el día, estaba en los jueguitos, sino que había crecido al lado de un hombre, como algunos te dicen, che, a mí nadie me disipula, Lot es típico de eso, a mí nadie me disipula, y está al lado de un disipulador, está al lado de un líder, está al lado de un pastor, de una pastora, pero anda por otro lado, por otro carril, tiene otra perspectiva de la vida, solamente vio que Abraham tenía plata, es como aquel hermano que dice, a mí me disipula tal, lo único que ve es el auto que el hermano tiene, o la casa que tiene, nunca está mirando la vida. Y a Lot parece que no usaba la misma perspectiva, o búsqueda de las cosas, porque cuando ellos se tuvieron que separar, porque habían crecido los dos, eso no era casualidad, Lot había crecido tanto el ganado de Lot, con el ganado de Abraham, y empezaron a tener algunos chisporroteos, entre los que cuidaban el ganado, y Abraham dijo, mira, vamos a hacer una cosa, separemos no, si vos vas a la derecha, yo voy a la izquierda, si vos vas a la izquierda, yo voy a la derecha, pero te doy el primer lugar, elegí vos, y claro, vamos a así decir, Lot no usó los parámetros, o los patrones, con los que se había creado, porque que usted vaya a un disipulado, no garantiza que está siendo disipulado, que usted se congregue, y venga acá, no quiere decir que tenga una perspectiva bíblica, o una perspectiva desde la eternidad, que usted diga, hermano, no quiere decir eso, sino la forma de vida, porque si nosotros hoy estamos hablando, que vamos a expresar a Cristo, expresar a Cristo, no es expresar a Cristo, es el carácter de Cristo, no es que estemos todo el día cantando coros, y estemos diciendo todos los días, sí, el Cristo está en mí, yo habito en Cristo, Cristo en mí, todo un lenguaje, no, no, es que tenemos el carácter, la forma, de él, en su relación familiar, en su relación con su hijo, en su relación con los hermanos, y yo no voy a entrar en todo eso, pero que todos ya lo saben, ahora, Lot no usó los mismos, él nunca pensó, que la tierra que él tenía que elegir, no consideró a Dios, usó, no entendía que todo el factor, todo, no interesó a Dios como factor, que afectaría su futuro, él hizo todos los cálculos basándose en las posibles influencias de la naturaleza y de la humanidad, ¿qué vio? fíjese, cuando usted lee, mire, Lot alzó los ojos y vio la llanura del Jordán, wow, una tierra verde, espectacular, y que todo era de qué? de riego, mire lo que dice, a mí me llamó la atención esto, como el huerto de Jehová, tremendo, porque a veces nosotros usamos, y es como las cosas del Señor, siempre ponemos esa comparación, y usamos nuestras ideas, nuestras imaginaciones, era como, pero no era el huerto, ¿cierto? era como, pero no era, como la tierra de Egipto, en dirección de Soar, antes que destruyese Jehová, Sodoma y Gomorra, y dice así, Abraham acampó en una tierra, parecía insípida, que no tenía mucho a los ojos humanos, vamos a decir, a San Google nunca te la hubiera traído, nunca te la hubiera puesto, pero él usó un sistema de búsqueda, totalmente humano, totalmente natural, basado no desde una perspectiva eterna, sino basado en términos humanos, en cálculos humanos, y que está mal, no consideró a Dios para nada, aunque se había creado al lado de uno que decía que era amigo de Dios, y usted no puede ser amigo de quien no conoce, porque hoy los chicos se saludan, amigo, amiga, y ni se conocen, yo la verdad no tengo muchos amigos, amigos tengo, pero con los que hablo, nosotros con Tito, con Miguel, que hace años que nos conocemos, ¿no es cierto? Y nunca tuvimos un no ni en sí, no sé, y también con Pablo, Rodrigo, y todo lo que está en el ministerio, pero amigo es con quien, yo le conozco a los hijos, le conozco a los nietos, sé todo lo que ellos hacen, por eso cuando cantamos fui a abrazar, más que saludarlo, porque realmente sentía del Señor, que cómo se siente Miguel uno casado con una abuela ahora, o con un abuelo, entonces, es que realmente es eso lo que nos interesa, ya no hay otras cosas más importantes, entonces Abraham no era un desconocido para, vamos a decir, amigo, usted le conoce a alguien que está todos los días, que conoce, y Lot era el sobrino, estaba ahí, por eso muchas veces, nosotros creemos que crecemos en la vida, crecemos en la iglesia por estar juntos, pero no nos conocemos, no hemos desarrollado una relación, no hemos desarrollado una vida de intimidad, y después cuando hay un chisporroteo, ya agarramos, y usamos otros parámetros para, usamos como Lot, usó lo humano, usó lo natural, digo, la tierra, mira, yo fui ahora a un lugar, ay, yo le digo a Adela, yo me vengo a vivir acá, o no, pero no es mi lugar donde Dios, y tengo que volver la perla del sur de Córdoba, pero es donde Dios nos puso, o no, o no, no fuiste a Bariloche, che, no fuiste a ese lugar, ay, yo me vengo acá, y después que fuimos a Noruega, todos sentían llamados para Noruega, veníte en invierno y te quiero ver, entonces, bueno, entonces, siempre miramos humanamente, porque nosotros tenemos una sensibilidad humana, muy fácil, que nos atraen las cosas, y nos llevan, y no, y lo más terrible, es que decimos, y no consideramos a Dios en el asunto, vamos así a decir, y esto fue grave, porque esto a Lot le trajo graves problemas, no solamente que había elegido mal, que decidió mal, que no consideró a Dios, que no planificó al futuro, se acercó a Sodoma, y a Gomorra, y ustedes saben cómo terminó toda la cosa, o no fue así, entonces, lo primero que tenemos que ver, cuando dice, busquen las cosas de arriba, no tiene que ver que buscamos, porque es la naturaleza, que hoy nosotros tenemos, si pues, habéis resucitado, y esto no es, que si, como decíamos antes, chivo, tenés el carnet de bautizado, vos sos bautizado, no, no estamos hablando, si sos bautizado, porque más allá, que nos identificamos, con la muerte y resurrección, nosotros, no está diciendo eso, si somos bautizados, o no, si pues, habéis resucitado, te está diciendo, que lo que debemos buscar, la vida del resucitado, que es Cristo, la cual nos habita, no busca las cosas terrenales, busca las cosas eternas, son las que realmente, le darán dirección, y tenemos un futuro, totalmente asegurado, o sea, tuvo, vamos a decir así, Lot, tuvo una visión, total, neta, y pura, horizontal, porque hoy tenemos, una generación, que todo lo que viene lindo, ya es de Dios, todo viene bien, todo es de Dios, dale para adelante, todo está bien, hagamos esto, hagamos lo que otra, no consideramos a Dios, el orar, el esperar, el quedarnos quietos, en el Señor, el reposo, que tenemos en el Señor, eso no existe, somos impulsivos, enseguida tomamos, determinaciones, y nos vamos adelante, no consideramos el mañana, no consideramos a Dios, que tiene el control, que es la guía, que tiene una visión global, de todas las cosas, por eso, como vemos acá, que Lot, fue guiado por la codicia, fue guiado por su codicia, y puso a la familia, y a su futuro en peligro, o sea, no tuvo en cuenta, uno, que podría, contar con Dios, que tenía un sistema global, que Dios, nos da la perspectiva, correcta, no tuvo en cuenta, una visión vertical, solo tuvo una visión horizontal, acá nos está diciendo, Pablo, puesta la vista, en las cosas de arriba, y no es la visión, es que tenemos que mirar, para arriba, tiene que ver, en las cosas eternas, de Dios, cómo pesamos, cómo decidimos, hermanos, las cosas, en este tiempo, cómo decidimos, noviazgo, cómo decidimos negocios, cómo decidimos, cosas en nuestra vida, que afectan, el futuro, cómo decidimos, desde qué perspectiva, porque, fíjense que la palabra dice, era como, el huerto, era parecido, era como, no quiere decir que era, hoy en día, le hablaba a los discípulos, tenemos la modernidad, uno de los problemas, que ha tenido, no es la secularización, de las cosas, que la secularidad, es que habla acerca, de que crear, en las personas, que todo depende, de lo material, de lo humano, y se separa de Dios, sino lo gran problema, de la modernidad, es que ha traído, la pluralidad, de las cosas, ya no alcanza con Dios, tenemos la vida, antes nosotros hablamos, de los curanderos, en mi tiempo, hoy no son solo los curanderos, la vía de codificación, el rey, y le puedo nombrar, 500 mil cosas, no que están en la China, no que están en la India, están al frente de tu casa, entonces, qué bueno es que nosotros, podemos mirar, desde esa perspectiva eterna, y ver, desde esa visión, lo que Dios nos ha dado, todo lo que Dios nos ha dado, en Cristo, y el hermano, solo le falta congregarse, porque es tan bueno, Dios no tiene ni bueno, ni malo, voy a derribarte algo, Dios no tiene ni bueno, ni malo, Dios tiene cosas eternas, porque el árbol de la ciencia del bien, era bueno y malo, había un árbol de la vida, que es otra cosa, nosotros valuamos en lo bueno, es bueno, es bueno, era como, no era, era parecido, pero no era realmente, un parámetro para tomar una decisión, solamente le llenó los ojos, y como él era una persona codiciosa, le dijo, Dios está acá, y se metió en Sodoma, y se fue acercando cada día más, hasta que Dios le dijo, te voy a sacar de Sodoma, porque la voy a destruir a esa ciudad, y lo más terrible, es que Lot salió de Sodoma, pero Sodoma nunca salió de él, porque se metieron en un monte, su mujer quedó en una estatua de sal, y sus hijas lo emborracharon, y tuvo un hijo, y nació una tribu contraria a los propósitos de Dios, de esos embarazos, o sea que nunca Sodoma, y Gomorra, salió de ellos, o no fue así, entonces, ¿cuáles son nuestras, si pues, yo me hago esta pregunta, si, coma, pues, habéis resucitado, es normal, es natural, no tiene que ser, cuando vos te vas de tu casa, tu mamá no te dice, no te olvides de respirar, es natural, respirar, si pues habéis resucitado, tu búsqueda no es Google, no es Mercado Libre, no tiene nadie, nadie me pueda, es Él, y eso tiene un tiempo de esperar, en su, en la oración, en la palabra, en los hombres y en las mujeres que Dios ha puesto a tu lado, para realmente corregir, ayudarnos, y tener una visión, de interactuar entre todos, como un cuerpo, amén, entonces, qué bueno hermanos, que en esta hora, tengamos ese pensamiento, tenemos, segundo, tenemos que entender que, Dios nos da una visión de, debemos cambiar esta visión, de resucitados, tener la visión, correcta de uno mismo, diga la visión correcta, de uno mismo, la palabra de Dios dice, habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo, en Dios, vuestra vida está escondida con Cristo, en Dios, hoy nosotros tenemos que tener una verdadera autoevaluación, porque hoy encontramos una generación, con una alta necesidad de aprobación, y por eso, encontramos gente que se ofende fácilmente, aunque dice, estoy crucificado, ya muerto en Cristo, no me ofendo, pero hoy, uno de los grandes problemas, es que tenemos un montón de gente, que se ofende por cualquier cosa, irritados, porque tienen la necesidad, de la aprobación, las manifestaciones externas, son el producto, de las inseguridades internas, las manifestaciones, una de las cosas, que tenemos que trabajar como casa, son las inseguridades, la inseguridad, que hoy nosotros tenemos una generación, que está consumiendo las redes sociales, y no digo que está mal, pero si no le dan el like, no me dan me gusta, andan mucho frustrados, porque hay una gran necesidad, y esto parece muy tonto, pero es totalmente real, el comportamiento, de que hoy la gente necesita la aprobación, y si no me dan la aprobación, voy a buscar a alguien que me dé la aprobación, de acuerdo a lo que a mí me gusta, de acuerdo a lo que yo quiero, y esa necesidad de aprobación, genera en nosotros, es el producto de una vida de inseguridad, por eso, si pues, habéis resucitado, vuestra vida está escondida, con Cristo, en Dios, mayor seguridad que eso, no hay, no tenemos que, aunque muchas veces aparecen en nuestra vida, la inseguridad, producto de un alma, que todavía no ha madurado, en Cristo, entonces, las inmadureces en nuestra vida, no es la falta, que yo no sé hacer huevo frito, ni sé cocinar, ni esto, lo otro, algo terrenal, sino la inmadurez, es la ausencia de la verdad, la ausencia de Cristo, en nuestra vida, la madurez no viene por, la madurez terrenal, viene por la aceptación, de la responsabilidad, yo me hice maduro, a los 18 años, a los 17, cuando tuve mi primer hijo, a los 5 meses, yo entré a trabajar en un lugar, no tenía idea de nada, pero, desde ahí, no paré nunca más, acepté como una responsabilidad, el trabajar, el criar a mi familia, el ganar mi propio sustento, y todas esas cosas, tenía 3, 4 trabajos, eso me hizo responsable, en cuanto a eso, pero la madurez no vino por eso, la madurez viene, hablando de haber resucitado, viene de vivir una vida en Cristo, y el gobierno de Dios en nosotros, todo lo que es inmaduro en tu vida, es la ausencia, es la falta de él, por eso, podemos ser inmaduros, en nosotros, y andamos buscando aprobación, que alguien nos apruebe, y eso es producto, de la inseguridad, que debemos tratarlas, en un discipulado, en un lugar, donde realmente, no van a condenarnos, si no van a afirmar, no tu inseguridad, van a afirmar, la vida de Cristo, que te gobierna, y a eso se debe dedicar, un discipulador, a afirmar, en la vida de los santos, que Dios te asignó, la vida de Cristo, no las temores, no las vergüenzas, sino la vida de su hijo, otra de las cosas, que encontramos, cuando no tenemos, una clara visión, de nosotros mismos, es el perfeccionismo, esto también, es una señal, de la inseguridad, es una forma, de querer controlar, nuestro entorno, para garantizar, la seguridad, es querer controlar, es conforme vayamos madurando en Cristo, comenzaremos a ser seguros, y tener la seguridad en Cristo, y no operar bajo un espíritu de control, es triste ver como padres controlan a sus hijos, como mujeres, sus maridos quieren controlar, buscar, es perfeccionismo, habla de su inseguridad, de pastores, de líderes, debemos derribar, todas estas cosas, en nuestro corazón, y saber que si pues, habéis resucitado, nuestra búsqueda, no está en Google, ni está en los parámetros, de esta tierra, porque pueden ser parámetros, codiciosos, y que después tenemos que lamentar ciertas pérdidas, ciertas cosas, los celos, los celos, quieren controlar, la relación de los demás, donde hay celos, hay contienda, y dice 1 Corintios 3, porque todavía sois carnales, pues habiendo celos, y contienda entre vosotros, no sois carnales, y andáis como hombres, si pues habéis resucitado, buscad las cosas, de arriba, en las cuales, está Cristo, entonces, tenemos que saber, otra de las cosas que aparecen, cuando no, no miramos desde la perspectiva eterna, es la condenación, es la condenación, es siempre, frecuentemente hacia otro, es una motivación, que viene por un sentido, en nuestra vida, de superioridad, con respecto a los demás, estas personas, tienden a señalar, o criticar a cualquier otro, que no llene su estándar, los maduros, son personas humildes, y tales, no se sienten bien, en condenar a otros, es aquellas personas, que aunque quizás no lo hacen, dicen, si lo hago yo, lo hago mejor, es siempre condenar, siempre mirar, es que tienen una motivación, de sentido, de superioridad, aunque a veces, operan en una falsa humildad, Pablo decía, yo no estimo mi vida, como preciosa, Pablo decía, yo entiendo, la superioridad, de mi hermano, hacia mí, yo soy el menor, soy como un abortivo, sin embargo, Dios le daba, cada vez más gracia, y cada día, Dios operaba en él, y decía, aun cuando soy débil, soy fuerte, y Dios me ha dicho, que mi debilidad, es la oportunidad, que Dios tiene, para operar con su gracia, hermano, quiero decirte, en este tiempo, echa mano a la gracia, echa mano a la vida de gracia, porque es su gracia, la que nos va a sostener, es su gracia, en tu vida, y en la familia, es la que nos va a sostener, en días como nos tocan vivir, si pues, habéis resucitado, no es si te bautizaste, en una iglesia evangélica, si hiciste el curso de esto, si leíste el libro de aquel, si leíste el otro libro, si pues, habéis resucitado, buscaremos, las cosas que están en él, que nos fueron dadas, en Cristo Jesús, amén, ¿por qué le digo esto? Porque cuando usted lee, el versículo 22, del capítulo 2, ahora sí, aunque ahora sí, varón de Dios, capítulo 2, de Colosenses, el verso 20, pues habéis muerto, con Cristo, en cuanto a los rudimentos, del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como, no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad, mandamientos, y doctrinas de hombres, cosas que todas, se destruyen, con el uso? Tales cosas, tienen a la verdad, cierta reputación, de sabiduría, en culto voluntario, en humildad, y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno, contra los apetitos, de la carne, había unas ciertas corrientes, de acetismo, o sea, Pablo le dice, tales cosas, a la verdad, tienen cierta reputación, como dice la Biblia, la LBLA, o sea, apariencia, de sabiduría, las cosas, que practican, esas personas, parecen muy humildes, parecen muy piadosas, y eso hablaba, podríamos decir, de todos los sectarios, y de todos los que Pablo, habitaba en aquel tiempo, los gnósticos, y diferentes filosofías, y corrientes de pensamiento, que van apareciendo, en aquel tiempo, porque lo que pasa hoy, no crea que pasa hoy, pasaba antes también, por eso Pablo escribe esta carta, a los colosenses, entonces le está diciendo, piensan, que la ropa negra, el celibato, las cosas que parecen, se vestían de una manera, que tenían una cierta apariencia, de piedad, y tenían un culto voluntario, cuando esto habla, del culto voluntario, se refiere al culto, originado, por la voluntad humana, imagínese, cuando los hombres, cada día inventan, su propio culto, aunque supuestamente, dicen, que es para honrar a Dios, no saben, que Dios, ya nos ha revelado, su voluntad, su voluntad, no está en vivir una vida zeta, en una vida rendida, en una vida que me he visto de negro, bueno, ahora no, o que voy allá, que hago esto, que hago aquello, que oro tres veces al día, que digo la Biblia, que hago lo otro, todo eso es culto voluntario, cuando Dios nos ha dado, su voluntad, en la cual Dios nos ha llevado, mira, vinieron un día a investigarlo a Jesús, y le dijeron, ¿sabe una cosa Jesús? está tu madre, está tu hermano, y Jesús hizo así, ¿quién es mi madre, y quiénes son mis hermanos, sino aquellos que hacen, la voluntad de mi padre? dice aquellos que tienen, un culto voluntario, en humildad, y en duro trato del cuerpo, eso es lo que, ¿sabe lo que está diciendo? ¿por qué dice eso? porque los gnósticos, de aquel tiempo, estaban enseñando, que toda materia es mala, y que por eso, el cuerpo es malo, esta era una forma filosófica, de pensar, y algunos pensaban, que el cuerpo hiciera, que lo que el cuerpo hiciera, por ejemplo, no afectaba, el espíritu, y por eso, practicaban, el libertinaje, la inmoralidad, toda clase de pecado sexual, y de toda clase, de miseria humana, porque ellos pensaban, que el cuerpo era malo, y pensaban, que el cuerpo, que hiciera lo que hiciera, no afectaba al espíritu, el secularismo, lo que hace es separar, pero nosotros somos, un cuerpo, un espíritu, y un alma, somos uno, otros decían, que el cuerpo, siendo malo, era el enemigo del espíritu, y por eso, debían ser maltratados, por eso, no maltrataban, y hacían un montón de cosas, por eso, Pablo le dice, no conviene, el duro trato del cuerpo, porque Dios, es el creador del cuerpo, como también, del espíritu, del hombre, y Pablo le está diciendo, que, cada uno de nosotros, somos el templo, y la vida, del espíritu, habita en cada uno, de nosotros, entonces, por eso, Pablo dice, hermano, todas estas cosas, no tienen valor, no tienen valor alguna, contra los apetitos, de la carne, en otras palabras, usted por más que se esfuerce, por más que quiera hacerlo, de acuerdo a su forma, nunca podrá vencer, los apetitos, de la carne, de la única manera, es morir, habéis muerto, y has resucitado, entonces, esa vida, busca, las cosas de arriba, en el Google, te aparecen, ¿sabe qué? ¿sabe por qué hay mucha gente, que no tiene más conocimiento de Dios? Porque no busca, las cosas de Dios, yo estos días, me preguntaba, dice que Dios, no revela más, por la incredulidad, por la dureza de corazón, usted pregúntese, ¿por qué yo no tengo el deseo, de buscar a Dios, de leer la palabra, de orar, de amar, de perdonar, de testificar? Pregunta, si puedes haber resucitado, buscamos las cosas de arriba, o cuando tenemos que decidir, solamente que ver nuestros ojos, llena el bolsillo, llena lo que a mí me gusta, lo hago, nunca miro, o el futuro, no digo señor, ¿qué pasará? Más adelante, ¿cómo son las cosas? ¿cierto? Y las filosofías de hoy, hay que tener, hay que hacer, hay que hacer. ¿Yo? ¿Vamos? lo que está diciendo que tales reglamentos, Pablo, estoy viendo, estoy leyendo desde un comentario bíblico, porque a veces hay que leer también otras cosas, y recuerde que tales reglamentos enseñados por los escribas, y por los fariseos, tenían el propósito de producir más santidad, y más consagración, pero solo, ¿sabe lo que producían? orgullo y vanidad en el corazón de las personas. Entonces yo pregunto, hermanos, no nos estemos bañando de sabiduría y de conocimiento, y que generamos orgullo en nuestra vida, y dejamos de escuchar la voz del Señor. Porque no son métodos las que nos llevan a una vida más excelente, más exacta, más perfecta, es una vida que nos gobierna. Y todo nos quiere sacar de, por eso les dije recién, cuando nosotros entendemos desde la perspectiva correcta, desde la posición que tenemos en Cristo, Pablo se encarga en el libro de Efesios de hablarnos de que juntamente con él estamos sentados en lugares celestiales. Por eso cuando usted ve en el Nuevo Testamento, Pablo hablaba de, no fui rebelde a la visión celestial. Hermano, usted sabe que en el antiguo pacto, cuando alguien era rebelde, era porque no hacía lo que Dios le pedía. Pero en el Nuevo Pacto, no tiene que ver con lo que Dios le pedía, es con lo que usted está viendo. Y si usted está viendo y no lo hace, está rebelado, no contra la iglesia, no contra el hermano, está rebelado contra un propósito eterno de Dios, está rebelado contra Dios. Dice Pablo, no fui rebelde a la visión celestial. ¿Qué es lo que te consume la vida hoy? La visión terrenal, la cosmovisión. El problema no lo tiene el mundo, el problema es cómo yo lo veo. ¿Desde dónde lo estoy viendo? ¿Desde dónde lo estoy percibiendo? O están todos contra mí, todos son mis enemigos, todos son mis guerras, porque lo estoy viendo desde un plano natural. Y en el plano natural es así. ¿O usted cree que fue a la cruz, Jesús fracasó? Lo querían matar, lo crucificaron, le metieron unos clavos así, lo escupieron, le clavaron espina en la cabeza. Claro, en el mundo de hoy eso sería un fracaso, pero Jesús dijo, consumado es en la cruz. Y al tercer día resucitó y levantó un ejército más poderoso. Él es la cabeza y levantó un cuerpo. Como dice Pablo, la super eminente grandeza del poder de Dios que opera en nosotros hoy. ¿Se da cuenta, hermano? No, no, no. Lot fue confundido, no te confundas, porque puede parecer tener la apariencia. Mira, Pablo identificó el tiempo y le dijo, ¿sabes una cosa, Timoteo? Debes saber esto. En los postreros días habrá hombres amadores de sí mismos, intemperantes, infatuados, personas que tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de Dios. En otras palabras, personas que se van a congregar en cultos, van a levantar las manos, van a ser parte, pero no creerán lo que están haciendo. No creerán la eficacia de la oración, la eficacia de su palabra, la eficacia de vivir una vida en santidad, la eficacia de vivir una vida que agrade a Dios, la eficacia de consagrar su vida, aunque la panza le engordó y a lo mejor todo eso, no, 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 no está renegando en eso, está viendo si la vida de Cristo, si engorda, desengorda o aflaca, eso está bien, hágalo porque no está mal, pero lo que estoy diciendo, no estamos enfocados en solamente en las cosas, hay un desbalance hoy en el cuerpo y la vida del espíritu. Yo digo, si vas a alimentar la vida del cuerpo, alimentá también la vida del espíritu, igual, o más, porque el verdadero equilibrio no lo logra una balanza, el verdadero equilibrio en nuestra vida nunca lo logrará una balanza ni nunca lo logrará en términos humanos, el verdadero equilibrio está en él, nada más. Así que no creas muchos aquellos que quieren equilibrar tu vida con ciertos preceptos humanos, te vas a sentir bien si haces esto, te vas a ir a comer esporote y garbanzas, te vas a sentir, te va a hacer bien el cuerpo, nada más, pero sentirme bien, ni hepatalgina me lo puede dar, el sentir bien está en la vida del espíritu. No es una vida Z, andate al Tíbedo, andate al Himalaya a vivir allá. No, no, es la vida del espíritu, espíritu, alma y cuerpo. Mira, Primera de Corintios 9, 24, dice Pablo, no sabéis que los que corren en el estadio, todas la verdad corren, pero solo uno obtiene el premio, corred de tal manera que ganéis. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo, ellos hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible, por tanto, yo de esta manera corro. ¿Cómo corre usted? Yo de esta manera corro. Ayer veía un programa que hay en un canal, no me acuerdo cuál, de Gilead Giornet, que es un corredor, que se crió en los Pirineos, en España, y lo fueron a ver donde él corría, y dice, este corría la montaña, subía allá, y dice, este, y usted lo va a ver, si lo sigue, lo sigue en Instagram, este anda corriendo por los Alpes suizos, anda arriba, allá de, está todo el pico nevado, y anda corriendo allá. ¿Por qué eso? Corre porque él entiende que es lo que le gusta, y lo que Dios, y él, su vida es el correr. ¿Sí o no? Es el correr. Usted puede usar zapatillas de correr, pero no quiere decir que usted corra. En algunos lugares le dicen a la zapatilla el tenis, no quiere decir que usted juegue al tenis. Pero cuando usted habla con Vilas, si usted ve la vida de Vilas, Vilas es tenis. Su vida es el tenis. Si vuestra vida es Cristo, dice, si podéis haber resucitado, mire lo que dice ahora Pablo, acá, mire lo que dice, Cristo es nuestra vida. Mire, léalo, si tiene ahí el texto, lo podés poner, la última parte, así termino. Cuatro, cuando Cristo, vuestra vida. Usted puede usar zapatillas de tenis, pero no quiere decir que su vida es el tenis. Usted puede tener la Biblia, pero no quiere decir que la Biblia, que su vida es Cristo. Usted puede estar hoy acá, yo puedo estar hoy acá, pero Cristo no es mi vida. Hay otras cosas. Estaba leyendo un libro acerca de que, estaba viendo acerca de que, hoy Dios se ha corrido a los márgenes, tiempos anteriores, siglos pasados, él era la centralidad. nosotros hablamos de la centralidad de Cristo, pero en el mundo, Dios era la religión en la centralidad. Hoy Dios está en los márgenes. Lo más terrible es que no esté en la centralidad todavía en nuestra vida, que Dios esté en la centralidad, en el margen de tu agenda, que esté en el margen de tu vida, no sea el centro, no sea por quien rige todas las cosas. Acá dice la palabra bien clarito, cuando Cristo, vuestra vida, o sea, lo que tenemos que ver, es que si nosotros hemos resucitado con Cristo, esto nos está hablando de que esta posición nos cambia la perspectiva de vida. Cristo es la vida. Usted pregúntele a Vilas, yo me acuerdo que lo seguía mucho cuando él jugaba al tenis, todo su régimen, todo lo que él comía, tenía que ver con el tenis. Porque es su vida. Su vida es el tenis. Usted puede usar ciertos avances que hay en la tecnología automotriz, pero primero se prueba en un Fórmula 1. Y usted pregúntele a Schumacher, ¿qué sacó Schumacher? El hijo de Schumacher corre en auto, porque la Fórmula 1, lo fierro, es la vida. Era la vida de su padre. Pues, Cristo no es para nosotros algo, es la vida. Pero no es como la vida, es vida, que habita en mi vida, pero no solamente que habita, sino es mi vida. Como Cristo, vivo Cristo, expreso, manifiesto. Y esto no tiene que ver con declarar. Yo le decía a Adela, cuando Jesús estuvo en la oración gloriosa del capítulo 17, dijo, Padre, yo les he dado mi gloria para que sean uno, como tú y yo somos uno. ¿Qué es la gloria? Quiero definírsela así en esta mañana. La gloria es el carácter de Dios en nuestra vida, es la suma de Dios en nosotros. El carácter de Dios. Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. El carácter, su forma. Si nosotros queremos que aparezca Cristo, no es porque va a aparecer por una campaña en la plaza, va a aparecer porque en un hogar, Cristo está siendo formado en los hijos, está siendo formado en el matrimonio. Los dos han muerto y han resucitado en Cristo. Han muerto al yo, han muerto a sus deseos, han muerto a sus pasiones, han muerto a sus ideas, han muerto a su visión, porque ahora es Cristo la vida. Cristo no está solamente en tu vida, sino es tu vida. Cristo es la esencia de quien nosotros somos. No es lo que podemos poner primero o segundo. Dios no es primero, Dios no es segundo, Dios no es tercero. Eso lo hizo la iglesia en un tiempo, pero no es así. Él solo puede ser una cosa en tu vida, tu vida expresada a través de tu vida todos los días. Cristo, Cristo, mi vida en mi familia. Cristo, mi vida en el trabajo. Cristo, mi vida en la oración, en la lectura, en los servicios, en la congregación. Cristo, mi vida en mis pasatiempos e intereses. Cristo, mi vida en la manera que creo a mis hijos. Cristo, mi vida en todo. Dios no es primero en relación con nada. No hay cosas que van antes o hay cosas que van después. Él quiere que lo reconozcamos como que Él es nuestra vida. Pablo lo definió así, Filipense 1.21, para mí, pues, coma, para mí, coma, vivir significa vivir para Cristo. Y morir es aún mejor. ¿Qué significa vivir para Cristo? No estar defendiéndome todo el día, sino es vivir para Él. Por eso, hermanos, aquellos que corren en el estadio, corren para ganar. Dice yo, dice el versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo, lo hago mi esclavo, no siendo que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser descalificado. Entonces, una vez un camionero me enseñó, en la vida, una técnica que sé que está de manejo, que cuando vos sos encandilado, y venís en el auto en una noche, en una noche tormentosa, afuera llovía y adentro, nada, vos venís en el auto así manejando y viene un camión, viste, que te encandila. ¿Qué haces vos cuando te encandila? Tenés que mirar la luz, la raya blanca que está ahí. No tenés que mirar la luz, tenés que mirar la raya blanca. Y el apóstol Pablo, escribió en el capítulo 12 del libro de Hebreos, puestos los ojos en Jesús. Dice el verso, no sé si, a ver, 12, pero todos lo saben de memoria, ¿no es cierto? Puestos los ojos, ¿en quién? En Jesús. ¿El qué? El autor y el consumador, ¿de qué? De la fe. Entonces, cuando usted lee el capítulo 12 de Hebreos, tiene que saber que está el 11, que dije una gran cosa, ¿no es cierto? Porque antes del 11, después del 11 está el 12. Pero el 11, ¿cómo hemos dicho? Que ese es el capítulo, ¿de qué? De los héroes de la fe. Lo que usted está diciendo, yo creo, el otro día tuve un sueño, y ahora no lo voy a decir, pero a veces hay cosas que te van a encandilar, hasta hombres te van a encandilar, ministerios te van a encandilar, pero poner los ojos en Jesús, es poner en esa raya blanca, porque si no te vas a perder, vas a chocar. No pongas los ojos en Moisés, muy bueno Moisés, muy bueno Abraham, espectacular David, pero es una historia que vos podés contar, como la de Carlitos, de Luisito. Son, están puestos ahí, pero poner los ojos en Jesús, que es el autor, el consumador, de la fe, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, para que tu ánimo, no se canse, hasta tirar la toalla, porque esa palabra desmayar, es la misma palabra que le pasa a un boxeador, cuando le dan la caja, no cauch, no tires la toalla, tu ánimo, tu momento es difícil, puesto, hay muchas cosas hoy que van a encandilarte, por eso, dice que Lot fue encandilado, por lo que vio, no consideró la visión vertical, tuvo una visión horizontal, creía que todo lo que él había, no maté las arañas, hay que dejarlas para que se coman los insectos, está rompiendo algo ecológico, aprendí estos días que no hay que matar las arañas, las arañas son parte de tu vivero, de tu lugar ahí que comen los bichos, están para algo, no hay que destruir las vaquitas de San Antonio, porque son parte de tu vivero, por eso no hay tantas vacas de San Antonio, las ve usted, por eso usted tiene tantos pulgones, porque se comen el pulgón, todo está hecho por Dios, perfecto, más bien como hace una suegra, un enemigo, nada, entonces, se da cuenta, ¿qué estaba diciendo? me olvidé, entonces, tenemos que, hermano, ¿en qué entabas? me perdí, ¿eh? ah, entonces, hoy, podemos quedar muy encandilados, con muchas cosas, así fue el sueño, y cuando me desperté, dijo, no mires lo que mira el hombre, porque yo conozco el corazón, no te encandiles, con ciertas cosas, humanas, no deja de andar admirando tantas cosas humanas, y mirá, poné tus ojos en estos tiempos, en Jesús, agarrá el Nuevo Testamento, leel, agarrá los Evangelios, mirá los principios de él, no te encandiles, con muchas cosas que van, por eso encuentro, es que a mí, claro, fuiste encandilado, ¿sabe que cuando te encandilás, me decía este camionero, mirá la raya blanca, porque si no mirá la raya blanca, te podés chocar, o te vas, o te vas a la zanja, ¿no es cierto? Poné, volvé, a, yo le digo, Iglesia, volvé a poner tus ojos, dejá de andar mirando las fallas de tu hermano, dejá de andar mirando, hoy, lo que pasa es que yo no puedo dejar de ver, tu cosmovisión, el problema no es el mundo, es tu cosmovisión, ¿cómo vos lo ves? Desde los celos, desde buscar aprobación, desde el perfeccionismo, y etcétera, etcétera, podríamos ponerle todas las cosas, y esa es nuestra forma de ver, pero cuando hemos resucitado, y ponemos la mirada en Jesús, las cosas eternas, vamos a ver el carácter de Cristo en los santos, vamos a ver el carácter de Cristo en la iglesia, vamos a ver a Cristo, cuando decimos a Cristo aparecer, ¿sabe qué? y vamos a ver el carácter, gente que perdona, gente que ama en medio de la adversidad, gente que no anda chusmeando, gente que ha cambiado su estándar de vida, que no está buscando la aprobación, que realmente puede amar, y que a lo mejor no dijo correctamente algunas palabras, pero lo podemos amar, y lo podemos bendecir, y le podemos enseñar, donde podemos ver que el otro, que el otro aún es superior a mí, no andamos creando un culto voluntario, sino entendemos que Dios ya planificó una voluntad, y la voluntad no está en lo que yo te digo que tenés que hacer, la voluntad está en Dios, la voluntad está en su Hijo, la voluntad está en su propósito eterno, a la cual nosotros debemos someternos, debemos comprobar, dice el romano que debemos comprobar la buena, la agradable, la perfecta voluntad, la agradable, la perfecta voluntad, no es que esté hoy aquí, la agradable y perfecta voluntad, es su Hijo, en la cual nosotros estamos, y tenemos que descansar, porque si fuera la perfecta voluntad venir acá, entonces me vengo a vivir acá, y Pablo lo ejemplificó, de esta manera, viene bravo ahí, Hebreos 10.23, y con esto, finiquitado, finish, aunque algunos hermanos dicen que yo como mucho, nunca digo, termina, soy como un barril sin fondo, pero bueno, Hebreos 10.23, mantengámonos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y mire lo que dice acá, y consideremos nos, si considera tal hermano, por eso yo tomé estos ejemplos hoy, consideremos nos unos a otros, ¿para qué? para estimularnos, ¿sabe que la palabra estímulo? Es una palabra que habla de dar pinchazos, y en el libro de Oseas, encontramos a los, no, Oseas no, en el otro profe, Amós, encontramos a los Amóses, Amós que eran los que pinchaban, voy a decirlo así, bien versión cordobés, los higos, los estimulaban, ¿eh? los estimulaban, ya me sale una canción cuando digo estimulaban, me puedo estimular, pero no, esa es otra cosa, los estimulaban, los estimulaban, los pinchaban, ¿para qué? para que el higo se vuelva más grande, y más dulce, entonces, el estímulo de Dios muchas veces te pincha, los Amóses hacían eso, y estimulando, ¿para qué? ¿a qué nos estimulamos? Siga, ¿a qué más? ¿y a qué? Y a las buenas obras, y dice acá, mire qué cosa dice acá, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más y cuanto veis que aquel día se acerca, entonces aquí nos dice, no dejando de ir al culto, yo sé que acá usted lo puede agarrar para el otro lado, acá no dice, no dejando de ir al culto, es dejar de congregarnos en su cuerpo, no es congregarnos el jueves en el bebé, no es congregarnos en el discipulado que hace bien, no es no congregarnos en la reunión de jóvenes, de adolescentes, de casados, separados, viudos, en proyectos de casamiento, todo eso, no, 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 ni el domingo, sino es congregarnos siete por veinticuatro, en el lugar donde nos congregamos, que fue abierto ya, y que está abierto y que la pandemia no lo pudo cerrar y se llama gracia, que es el cuerpo de Cristo, que son los lugares celestiales donde nosotros estamos congregados con Él, en Cristo, en Dios, vivimos ahí, ese es donde usted no debe dejar de congregarse, porque está comprobado que los que se congregan muchas veces en un lugar físico son iguales que los que no se congregan en un lugar físico, nunca el Señor habló de un lugar físico, habló de un lugar celestial, habló de una posición espiritual, usted no puede levantarse a la mañana y no estar congregado en Él, estamos congregados en Cristo todos, siete por veinticuatro, ¿ustedes saben qué es siete por veinticuatro? Siete días por veinticuatro, horas, todo el tiempo, hermano, yo no lo congrego, y viste que los pastores somos así, ¿cómo le va hermana? Hace mucho que no la veo por la reunión, ¡la salió el pastor de adentro! Hace mucho que no te veo en el Zoom, hace mucho que no te veo en el YouTube, hace mucho que no te veo, ya salió el vigilante de adentro, siempre nos saca eso, y son cosas que nos tenemos que sacar, porque eso las traemos, ¿no es cierto? Frases benditas que han permanecido en la iglesia, el otro día me encontré, no sé si está la hermana acá, y si me está viendo, perdóneme, pero le digo, hermana, ¿cuánto hace que no la veía? Me salió el pastor de adentro, no hace días que no me ve, ¡hace años que no me ve! ¡Wow! Le digo, ¡wow! Pero no me lo dijo mal, no es que yo no me congrego por esto, por esto, pero usted está congregada en Cristo, y estaba la Agustina, pero pastor me dice, esta hermana viene cada 15 días a traer el diezmo, y no nos escucha, ¡hace años que no me ve! y hay otros que están y todavía no se les reveló. Entonces yo digo, ¿cómo es la cosa acá? Yo me quedé medio así, ¿viste? Como el wifi queda, y le digo a Agustina, yo hago, ¡qué tremendo, ¿no? ¿No es cierto? No, pero ella cada 15 días está acá con el sobre. No digo para que usted tenga que diezmar, solamente digo que a veces, eso de congregar, nos a veces es como, ¿viste? Pagué la cuota social, tengo derecho a la pileta. Eso es en un club, pero con Dios no haga eso. Porque si Cristo es la vida, no es acá. Hoy tenemos la cosmovisión de domingo. Amén. Hijo, pórtese bien hoy, que hay reunión. Mira, mi mamá me contaba que en el tiempo del pentecostalismo allá, los días domingo, no le podían decir nada a los chicos. No gritar, no hablar mal, nada de besito con el marido, porque había que ir santificado a la reunión. Entonces venían con el rodete largo acá, porque el pastor decía, un rulo sí, dos también, pero tres no, no se podían poner rulo. No se puede teñir, hermana usted, venga con las canas, y ahora está de moda. Venga con las canas esas, y los varones, camiseta abajo, corbata, camisa blanca, y saco, y el domingo, todos una pinturita en la iglesia. Imagínate si nosotros pusiéramos esa obra, aquí no viene nadie. Imagínate que Adela llegó el primer día a la iglesia, vio Adela, usted, un físico, una chica de 18, 19, espectacular, llegó acá con pantalón blanco, y le dijo a la pastora, usted acá de pantalón blanco, y de pantalón no se puede venir. Primer día que te reciban así. Pegó la media vuelta, qué problema, hay que venir de pollera, por eso yo odio las polleras. No te pongas pollera, mira qué linda, no me gusta, no me gusta. Para mí, pollera es sinónimo de religiosidad. Porque yo cuando era, yo le voy a decir, le voy a confesar, no, perdón si alguna hermana tiene pollera, porque a mi mamá no le puede hacer poner pantalón, úsela. Pero esas, yo veía a las hermanas cuando iba a los anexos, y venían allá de polleras todas, y yo decía, no las conozco, no sé. Polleras largas, encima algunas se ponían esas polleras largas, ¿viste? Porque el pastor le deja, pollera. Si la lengua está larga, no importa, pero pollera. Entonces, si puedes haber resucitado, hermano, ¿qué buscas? ¿Qué buscas? ¿Quién te está encantilando hoy? No, porque leí un libro, hermano, que usted sabe, descubrí la fórmula de hacer llover, dijeron, los Leluthier, me llena de guita. No, 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 derribar todos esos velos para que podamos ver y sacar los ojos. Vio que hoy, hermano, viene un, qué sé yo, en el fútbol, esta es referencia de River, ¿sí? Esta es referencia de Boca, esta es referencia en la iglesia, traemos lo mismo a la iglesia. Hermano, sacar los ojos, sacar los ojos de las referencias y pongámoslo, ¿eh? Sí, y los ojos, todo, y pongámoslo en Jesús. No, porque esta es mi referencia, esta es mi referencia, esta es mi referencia. Resulta que el referencia, pafatúfete. Como decía José Marrone, che, entonces, hermano, mi Jesús, el autor, el consumador de la fe. Para que tu ánimo, ¿viste? Se mantenga en un nivel, en los niveles, se me subió la virilubina, lo que pasa que hoy ando con el día, lo que pasa que ando mal con esto, y un marido la tocó a la mujer recién, porque hoy es el día, el día del Señor. Entonces, todas esas cosas, el único que traerá equilibrio a nuestra vida, mira, Jesús dijo así, Padre, yo les he dado mi gloria, les he dado la gloria. ¿Para qué? ¿Para qué le diste la gloria? Para que sean uno, en unidad, como tú y yo somos uno. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Le he dado los atributos, le he dado la... Le he dado, le he dado el carácter. Trabájalo eso, hermano, en nuestra vida. Y no es carácter ni humor, es el carácter de Cristo. Tuvimos una conferencia hace muchos años que se llamaba El carácter de la unción. En el cine de Roma, allá, en el que es ahora el gimnasio del ENEP, que predicó el apóstol Juan Malestrelli, El carácter de la unción. Porque puede estar muy ungido, pero sin carácter, como dijo Sansón, vio una escoba con pollera y andaba detrás de eso. Sí, él resucitaba enfermo, tumbaba gente, mataba a los otros. Entonces, termino y ya te lo dije. Cristo es vuestra vida. Cristo es vuestra vida. Él es la vida. Que el Señor nos guíe en este tiempo. saca los ojos de la referencia y pongamos los ojos, les voy a decir así para terminar, cerré esto, que conste en acta, pongámoslo en la verdadera referencia. Porque Lot se había criado al lado de Abraham, andaba Abraham para allá y Lot venía acá. ¿Sabe qué era para Abraham Lot? Era una piedra en el zapato. ¿Alguna vez caminó con una piedra dentro del zapato? ¿Qué te pasa? Tengo una piedrita, pero no me la puedo sacar porque tengo la media rota. Ya voy a encontrar algún lugar. ¿Nunca pensó eso? Si usted se enferma antes de salir y que la bombacha no está agujerida de que el calzocillo, porque si él me descompone, me llevo a una terapia, ¿qué van a decir de mí? ¿Nunca piensa esas cosas si me pongo en las medias rotas? Y Abraham tenía el sobrino Lot. ¿Nunca tuvo un sobrino así? Y le dijo, ¿qué aprendiste? ¿Para qué te traje? ¿Qué aprendiste, papá? Claro, él vio el verde y todo, dijo, acá me voy, me voy de cabeza. Y hipotecó una familia, todas las cosas. Es tan bueno que solo le falta ir a la iglesia. Ay, el diablo es bueno también, ¿eh? Guarda. No se trata de bueno y malo. Si chequeamos, si es la vida de Dios, si es lo eterno. ¿Quieren que termine? Póngase de pie. Yo sé que detrás de esos barbijos hay... Pero... ¿Cómo agarramos seriedad ahora con todas estas pavadas que dije? Pero vamos a darle gracias al Señor. Que en este sea un tiempo decirle, Señor, que podamos decirle, Señor, si hay algo que buscar, Jesús dijo así, Jesús dijo así, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas serán añadidas. Y nosotros decimos ahora así, por la gracia serán añadidas. La gracia va a añadirte. Por eso Pablo decía, esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia de Él. ¿Amén? Porque la fe, como dicen los hebreos, es para preservación del alma. Pero la gracia te va a añadir todo. Aquellas cosas que te faltan, aquellas cosas que vos no podés, el equilibrio que querés lograr, que querés ver aquellas cosas que necesitás ver. La fe no es para cambiar el auto, la fe es para preservar el alma. Pero Dios ha puesto gracia en nosotros. Dios va a poner de su gracia para que podamos alcanzar aquellas cosas que Dios determinó en nuestra vida, en su vida. ¿Usted cómo cree que Gladys está acá? ¿O cómo la hermana está acá? Es su gracia, no es la fe, es su gracia. La gracia de Dios que opera en nosotros. Pablo lo definió así, cuando yo soy débil, no hacían culto de la debilidad, ¿viste? Porque hay hermanos que se excusan en la debilidad, y bueno, y bueno, en la inseguridad. No, cuando yo soy débil, soy todo esto, lo que yo, yo, la visión que yo tengo de mí mismo, Dios no me deja ahí en esa visión. Dios me dijo, yo te he puesto mi gracia, he derramado mi sangre, te he puesto en gracia, yo voy a derramar gracia sobre tu vida. Por eso los apóstoles no vivían como terrícolas, vivían como peregrinos. Cuando usted anduvo como extranjero en una tierra, usted no apela a la tierra. ¿Sabe qué? Cuando yo he andado afuera, estoy afuera y nunca estoy, no veo la hora de llegar a Argentina y cuando entro en ese tubo, digo, ¡ay, estoy en Argentina, siento olor a Marte, olor asado! Estoy en mi tierra. ¿Sabe qué? Cuando usted tiene que crecer con una cultura de peregrino, somos peregrinos y extranjeros en la tierra, nuestra ciudadanía. Esa es la perspectiva, esa es la visión, es celestial. Esa es nuestra perspectiva desde Él. No tenemos parámetros humanos si no tenemos lo eterno, porque te irá bien con el Señor. Aún cuando estés solo, cuando estés mal, el Señor nos sostendrá. Y yo quiero que levantes tu mano ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!